Si estamos aquí en el centro de la ciudad de Mendoza para mostrarles cómo están las pizarras, por lo menos en las casas de cambio. Esto es lo que está pasando en este momento en Cambio Santiago. Lo que ha pasado tanto en la City porteña como también en lo que es Mendoza, todo ha subido en venta aproximadamente entre 50 centavos, 80 y hasta un punto. Por lo menos es lo que se ha notado en Mendoza si comparamos ayer con la jornada de hoy y teniendo en cuenta los últimos anuncios del Gobierno Nacional por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que estuvimos recorriendo varios lugares. Aquí, mire, cotiza, por lo que ven, cotiza a 37,50 para la compra y a 40 para la venta. Enfrente, en la casa en Guiñasú, tenemos 37,50, 39 para la venta. Y lo mayor que ha cotizado, por lo menos en esta parte de la ciudad donde están todas las casas de cambio, es 40,50 para la venta. Eso ha sido lo máximo. Y ha cerrado un poquito también por arriba de lo que pasaba ayer. Si les parece, vamos a compartir la nota que hacíamos hace algunos minutos nada más con Mario González. Él es gerente justamente de Montemar. Nos ha explicado un poco por qué puede haber subido el dólar en estas últimas horas, en este último día. Y sobre todo, cómo podrían impactar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el dólar que ahora puede cambiar entre 34 y 44, según el último anuncio. Bueno, hoy el mercado cambiario arrancó con una leve suba de aproximadamente un peso en promedio a la venta. Se ha notado un leve incremento de la demanda de billetes por parte del público, pero nada significativo. Yo en principio no atribuiría este incremento en el tipo de cambio a las medidas anunciadas, porque el mercado todavía entiendo que necesita analizarlas y digamos así, digerirlas como para poder tomar decisiones en ese sentido. De todas maneras, la fijación de esta brecha entre 34 y 44 pesos por dólar es, a mi criterio, lo suficientemente amplia como para dar un horizonte de previsibilidad en el tipo de cambio. ¿Y cuánto cree que se va a mantener o va a ser flotante? Yo creo que va a flotar entre estos dos valores. En mi opinión va a estar más cerca de 44 que de 34, digamos así. Pero hay un factor que se agrega a esta medida, que a mi juicio es relevante, que es el compromiso de que la base monetaria no crezca. Para ponerlo en términos sencillos, la base monetaria son los billetes y monedas en poder del público más los depósitos en pesos en el sistema financiero. La base monetaria, al restringirse o no crecer, hace que haya menos pesos en la economía. Entonces, por un lado, se quita presión sobre la demanda del dólar y por otro lado, se quita también presión sobre los precios. Es decir, sería una medida antiinflacionaria. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la base monetaria, básicamente, yo diría que hay dos aspectos para manejarla. Que es, una, la emisión monetaria, la clásica fabricación de billetes por parte del Tesoro, o bien la política de encajes que se sigue con las entidades financieras. ¿Qué se entiende por encaje? El encaje es la parte de los depósitos que los bancos deben guardar y que no pueden prestar por norma del Banco Central. Bueno, ese encaje ha subido significativamente para los 14, 15 o 16 bancos más importantes del país en los últimos meses, en los últimos dos meses. Esa suba de encaje fue de aproximadamente 10 puntos, lo que implicó una restricción monetaria del orden de los 120.000 millones de pesos. Eso también contribuye a secar el mercado, es decir, a sacar pesos del mercado. Entonces, es una herramienta que tiene el Banco Central para que la oferta monetaria disminuya o crezca. Entonces, si necesita inyectar pesos en el mercado, en vez de emitir, por ejemplo, puede bajar los encajes nuevamente. Pero, bueno, esas son las dos medidas principales que se pueden destacar. ¿Y a usted qué le parece? A mí me parecen positivas desde el punto de vista del control de la inflación, desde el punto de vista del control de la presión sobre el tipo de cambio, porque sabemos que el tipo de cambio en la Argentina, cuando sube, tiene a su vez impacto inflacionario. Si vemos la parte opuesta, es decir, el aspecto negativo de estas medidas, uno podría decir que son medidas que tienden a la recesión. En la medida en que se restringe la cantidad de pesos en la economía, si bien es cierto que disminuye la presión sobre el tipo de cambio y, digamos así, la presión sobre los precios, también disminuye la cantidad de transacciones en la economía, lo que hace que esta sea más recesiva.